¡Muchas gracias! Es este niño que a veces tiene que caminar kilómetros para llegar a su escuelita en la montaña Pero también es la historia de un niño que aún con todas las dificultades que la vida le da Lucha por ser cada día mejor y ama y nunca olvida la tierra en que nació Para todos ustedes este hermoso tema, no me olvido De descanso sobre la tierra donde nació, caminando hacia la escuelita número dos Tu padrito perdido en lo alto de la tierra que la gente olvidó El camino en busca de educación, en la mano un papel, un lapicero y un crayón Pues que arriba camina su ilusión, susurra la letra de una canción Dos años pasaron y marchó a la gran ciudad Quiere correr, quiere saber que hay más allá De la escuelita y de los verdes y a lejos Quiere daños el hombre, sí señor La ciudad como soy por lo malo, en la ciudad las estoy, que tiene y quiere más Por la ciudad creció todo hallazgo en su corazón, por lo malo Y en su casa no cambió Quiere sentir los pies descalzos en la tierra en relación Quiere olvidarse de las manos y de ruido el que vivió Quiere sembrar una mañana y tocar con sus dos manos, aquello que no olvidó Quiere sembrar una mañana y tocar con sus dos manos, aquello que no olvidó Quiere disculparse con sus dos manos, aquello que no olvidó Y en su casa no faltó Meter a su madre que creció metal heredura Que t학교 en lengua Brighton Y en su casa no ayude Desinfectarse en el resto del namal Así queitten en suOK Quiere desrare ¡Eso es fuerte! 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 Toda creció, pero hay algo en tu corazón Y aunque a ti no pasa, no cariño Quiere sentir los pies de estar sobre la tierra donde nació Quiere olvidarse del asfalto y del ruido incodivión Quiere sembrar una mañana y tocar con su domparo Y aunque te lo olvido Quiere sembrar una mañana y tocar con su domparo Aquello que no olvido Quiere sembrar una mañana y tocar con su domparo Quiere sembrar una mañana y tocar con su domparo Quiere sembrar una mañana y tocar con su domparo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!